¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo nos llevaban a nosotros al colegio? Con ese pasamontañas. Parecía que fuéramos disfrazados de terroristas. ¡Qué tapa, eh! Tan confusa la del colegio. Yo, no sé, la vida es... el mundo en general es tan contradictorio que yo creo que nos empiezan de pequeños a llevar al colegio para volverlos locos. Así, así de mayores, pues no desentonamos. El otro día fui a recoger a mi sobrino. Es espeluznante. ¿Se han fijado cómo salen los niños ahora de la escuela? Despavoridos. Chocando entre ellos como si en ningún sitio a donde ir van endemoniados, coño. Te quedas mirando el edificio y dices, hostias, ahí va a haber que entrar. Pero, ¿qué coño les harán ahí dentro? Hombre, yo recuerdo... francamente, yo recuerdo que no... que el pequeño no salía de esa manera tan violenta de la escuela. Bueno, la verdad es que la mitad de las veces no entraba. El profesor me decía, Enriquito, si quieres ser un hombre de provecho, vas a tener que estudiar más. Y yo decía, y si no quiero serlo, puedo seguir como hasta ahora. Y la verdad es que es cuando vas a la escuela y te huele la tostada. Siempre es cuando te das cuenta de que hay alguien que manda sobre ti. Siempre. Si no es tu madre, pues es el profesor. O eso. Y total, para que yo nunca le he visto ninguna utilidad, eso de la escuela, joder. Cuando yo estudiaba eran... estaban las matemáticas, ¿no? La matemática moderna, que eran... Estaban los conjuntos, conjuntos... Y los conjuntos, disjuntos. Cojonoso, eso me ha servido de mucho, ¿eh? Vamos, que soy otro, pero... Lo que sí cambió mi vida allá, definitivamente, fue el conjunto vacío. Conjunto vacío. Llegaban las notas y decía mi madre, Enriquito, ven aquí. Uy, digo, ya está. ¿Qué pasa, madre? ¿Otro cero? Digo, hombre, por Dios. Mujer, ¿no? Pero cómo de estar antigua, monita mía. Pero si eso no es un cero. Eso es un conjunto vacío. Llegaba el profesor y decía, a ver, chicos, vamos a poneros un problema. Cojonoso, o sea, vamos... O sea, llevo una mochila de ocho kilos, me llaman ojos de besugo, me quitan el bocadillo en el recreo y encima este señor viene a ponerme un problema. Irritada. Vamos a ver. Si Pedrito, ¿eh? Si Pedrito tiene seis manzanas y viene su prima, le quita dos y viene un amigo, le quita otras dos y el perro se come una, ¿cuántas manzanas me quedan a Pedrito? Coño, es jodido, ¿eh? Pero vamos a ver. Hombre, yo decía, pues mire usted, no lo sé, pero si quieren mi humilde opinión, yo creo que Pedrito es gilipollas. Y la gimnasia, ¿para qué sirve la gimnasia? Dar la voltereta o saltar el potro. Pero es como si en un debate entre Aznar y Zapatero dijera Aznar, ¿así que dice usted, señor Zapatero? ¿Eh? Que va a bajar, va a bajar, va a bajar las pensiones y a subir la gasolina, ¿no? Pero salta usted el potro. No, no, deje de ser de magia, salte usted el potro, señor Zapatero, salte el potro. La única vez que yo estuve atento a la escuela fue cuando me explicaron lo de la reproducción humana. Un poquito complicado, ¿eh? Primero empezaron con no sé qué de un guisante, luego una abeja que se posaba en una colmena y espacía el polen por doquier. Hombre, yo sabía que tenía algo yo que se tenía que depositar en algún sitio. Pero no terminan ahí las cosas. Luego entraron con lo de la cigüeña. En fin, vamos, para ir a grame, me fui jodidísimo a mi casa, confuso. Pensando en que la reproducción humana era una cigüeña que depositaba un guisante en una colmena y he estado espacía por doquier, o sea... Vamos a ver. Y si eso es así, y perdónenme, ahora viene la gran pregunta. ¿Para qué tengo yo la polla? Gracias. 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 Gracias.